Vamos a demostrar que después de la muerte no estamos en estado inconsciente. Esto es muy importante poder entender y conocer porque nos da muchísima más paz. Dice en Génesis capítulo 35 estas palabras en el versículo 18 y el 29. Y aconteció que al salirsele el alma, la palabra alma en el hebreo, apúntalo en la palabra hebrea, se escribe nepech. Así como suena nepech, en el hebreo se pronuncia ch como j, nepech. Entonces al salirsele el nepech, que se traduce alma, pues murió y llamó su nombre Benoni. Versículo 29. Y exhaló Isaac el Ruach, que se tradujo espíritu y se escribe Ruach. Es la palabra hebrea para espíritu o aliento. Bueno, aquí vemos que al morir una persona, etimológicamente estas dos palabras, al ser diferentes, nos demuestran que el espíritu y el alma son dos cosas diferentes, completamente diferentes. Pero que al morir la persona, se salen del cuerpo. Entonces somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un envase, de una botella, de un cuerpo, de un tabernáculo que se está descomponiendo, desintegrando celularmente todos los días, hasta que llegamos al polvo, otra vez regresamos al polvo y hace que te coma un tiburón, o que te coma un terremoto, o que te quemen vivo, o que te entierren, o que te cremen. No importa lo que hagan con el cuerpo, el cuerpo se tiene que desintegrar. Y Dios tiene el poder para poder hacer otro cuerpo enteramente nuevo. No necesita ninguna partícula del antiguo cuerpo para volver a darnos un nuevo cuerpo. Muy bien, vamos entonces a estudiar qué cosa es el alma. El alma es el asiento de las emociones, los sentimientos, el intelecto y la voluntad. El alma es el asiento de los sentimientos, las emociones, el intelecto y la voluntad. El alma es lo que nos da conciencia del mundo que nos rodea. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis 2.7, dice la Biblia que Dios hizo esto. El cuerpo lo formó, escuchen señores científicos, ateos por internet que nos están escuchando, el cuerpo lo formó del polvo de la tierra. El cuerpo humano está formado del polvo de la tierra. Y la ciencia comprueba que los 19 elementos químicos que forman el cuerpo, azufre, yodo, magnaneso, etcétera, etcétera, los 19 elementos químicos que forman el cuerpo y los 4 gases que forman la tierra, los contiene el cuerpo humano, nitrógeno, oxígeno, carbono. La misma composición del polvo química es la composición del cuerpo humano. Entonces, desde ese punto de vista, ¿Quién le reveló a Moisés hace más de 4.000 años? La composición química, que es similar y comprueba que verdaderamente el cuerpo viene de la tierra. Entonces, ya que formó el cuerpo de la tierra, la palabra yatzar, ahí no se usó la palabra vara, que es crear de la nada, sino yatzar, que es moldear, o con Y, yatzar, que es dar forma. Ya que estaba así Adán, completamente, Dios en ese momento sopló dentro de Adán, y la palabra hebrea es nishmashayim, que significa alientos plural de vida. Sopló dos tipos de vida dentro del ser humano, lo que no hizo con los animales. Adán recibió el espíritu y recibió el alma. El alma lo hacía estar consciente de su mundo, lo que los filósofos griegos dijeron, pienso, luego existo, existo, luego vivo, vivo, esta causa no puede estar dentro de mí, la causa de mi existencia tiene que trascender completamente mi vida y mi personalidad. Esta causa, los filósofos griegos del siglo de oro de la filosofía concluyeron, está en Dios. Los mismos filósofos creían en un Dios. Increíble. Pero aparte de la conciencia del ser humano, del mundo que nos rodea, Dios le puso al ser humano la conciencia de la existencia de él, porque Dios es espíritu. Entonces, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos con un cuerpo. El espíritu es el asiento a través del cual podemos conocer, servir y adorar a Dios. Apúntalo. El espíritu es el elemento a través del cual podemos amar, servir y conocer a Dios. Síganme con mucho cuidado. Se le van a fundir los fusibles. No se puede conocer a Dios a través de la mente, sin el espíritu. Con mucho cuidado síganme. Cuando Adán y Eva pecaron, el espíritu no, la palabra muerte en la Biblia, no significa cesar de existir. Cuando oímos la Biblia, muerte o morir, significa, significa separación. Temporal. Porque tanto los malos como los buenos van a seguir viviendo por toda la eternidad, en diferentes lados. Entonces, cuando el hombre muere, su espíritu es el foco con el cual Dios se comunica. Adán y Eva pecan y el espíritu se funde, se separa de Dios y el hombre queda, desde Adán a nuestros días, a merced de sus sentimientos, de sus emociones, de su intelecto y de su voluntad, completamente corrompidos, distorsionados, completamente ajenos de la realidad. Y como el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, dicen Ecclesiastes 3, que Dios puso la eternidad, Ecclesiastes 3, 11, dentro de nosotros, el ser humano, al sentirse, de que algo le falta, un vacío, ¿qué es? ¿Por qué no lo llevan con el sexo, ni con el placer, ni con la política, ni con las mujeres, ni con la fama, ni con el poder, ni con la popularidad? Ese vacío con el cual nos quedamos desde que nacimos, dio lugar al invento de las religiones. ¿Qué son las religiones? Sistemas de pensamiento que sustituyen lo que nos falta.